Recuerden utilizar el mejor código de creador X de Slayer60X Que onda amigos de youtube soy de Slayer60 y sean bienvenidos al desafío Sirveles una cena lujosa a palito de pescado y a su cita en cualquier restaurante Vamos a hacerlo fácil y rápido Hay distintas ubicaciones que les voy a estar mostrando en este video para realizar este desafío El primero es la que más me gusta en lo particular Justamente en la zona de acantilados adenosos Aquí en esta zona en específico que les estoy mostrando Aparece directamente una vez que el desafío ya está activo Lo que es una mesa simplemente aquí en donde les estoy marcando Está esta mesa en la que hay que interactuar Así es muy sencillo obviamente cuando conocemos la ubicación exacta Sin embargo hay otras ubicaciones también en donde podemos realizar este desafío Otra ubicación justo es muy cercano al coliseo colosal En donde también podemos ir y directamente vamos a encontrar lo que es lo mismo Una mesa hay que interactuar con el botón de acción y listo Les estoy mostrando todas las ubicaciones para que si ustedes están cerca de estas zonas Puedan realizarlo muy fácil y rápido Específicamente aquí encontraríamos la segunda mesa Sin embargo para este desafío únicamente tenemos que ir a una de estas zonas y listo En realidad lo desbloqueamos Finalmente la tercera zona la podemos encontrar cercana a Alameda Afligida Y justo aquí encontraríamos nuevamente lo que es una mesa Interactuamos con esa mesa y listo Estaríamos desbloqueando este desafío de la semana número 11 Temporada 5 de Fortnite Aquí específicamente esta es la ubicación en donde podemos encontrar la última mesa Únicamente hay que ir a una de estas ubicaciones Interactuar y listo Desbloqueamos el desafío Así que quiero que en este momento se suscriban a mi canal si aún no están suscritos Síganme en las redes sociales Me encuentran como Desley Resenta en todos lados Facebook, Twitter e Instagram Les dejo la guía completa de desafíos de la semana número 11 Aquí abajo en la descripción y como pantalla final Soy Desley Resenta y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!